Un ataque a un hospital de atención materna en Kabul, que recibe apoyo de la ONG Médicos Sin Fronteras y un atentado suicida durante un funeral en el este de Afganistán, causaron este martes al menos 40 muertes y decenas de heridos, dos acciones cuya autoría no ha sido reivindicada y que provocaron una ola de indignación en el país. La acción contra el hospital dejó al menos 16 civiles muertos, entre ellos dos recién nacidos y una quincena de heridos, en uno de los peores ataques contra un centro de salud de MSF, desde que en el 2015 Estados Unidos bombardease por error una de las clínicas en el norte del país, ocasionando 42 fallecidos. En el oeste de la capital afgana, el ataque contra el hospital comenzó esta mañana de martes y concluyó cinco horas después con la muerte de los tres asaltantes. El Ministerio de Salud Bajano informó del fallecimiento de 16 civiles, sin contar los tres autores de los hechos, y el mismo número de heridos, en una acción que dejó la mayor parte de los edificios administrativos y de maternidad destruidos. Entre las víctimas mortales hay dos recién nacidos, madres de recién nacidos y matronas, a las que dispararon, detalló por su parte en un comunicado el portavoz del Ministerio Afgana del Interior, Tariq Ariane. El rescate de un centenar de personas, entre ellas tres extranjeros, dejó imágenes en las que se ve a la fuerza de seguridad, evacuando en brazos a recién nacidos. Médicos sin fronteras confirmó que el hospital está respaldado por la organización. Esta maternidad es el único centro para atender emergencias y partos complicados en un vecindario de más de un millón de personas, indicó el hospital en su página web, después de que en sus redes sociales la ONG celebrara esta mañana el nacimiento de un niño tras un parto complicado por problemas durante el embarazo. Esta zona está habitada sobre todo por miembros de la minoría Chi Azara. Poco después del inicio del asalto en Kabul, un ataque suicida detonó los explosivos que portaba durante el funeral de un comandante de policía en la provincia oriental afgana. Bostion en Afganistán. Hasta el año pasado, el grupo jihadista, Estado Islámico, el atentado dejó al menos 24 muertos y 67 heridos, una parte de los cuales se encuentran en estado crítico, señaló la oficina del gobierno provincial en un comunicado. Una de las víctimas mortales es un miembro del Consejo Provincial, mientras que un parlamentario de la Guala Sijirga, como se conoce la Cámara Baja, resultó herido. Por el momento, ninguna formación ha reivindicado la autoría de los ataques. Los talibanes acudieron de inmediato a la red social Twitter para distanciarse de las acciones. Cuando tiene lugar un controvertido intercambio de prisioneros entre la fuerza insurgente y el gobierno, es visto como un paso previo a las negociaciones de paz intrafganas.